Mira, por lo menos ya ha sido el primer paso, gracias a Dios, luego de 25 años de haber hecho Liga Menor, los últimos 17 en condición de técnico, y una vez que uno da el primer paso, primero la alegría, pero luego la responsabilidad tan grande, ¿no? Y realmente si te lleva tus conocimientos, los va elevando a otro nivel, producto de la tremenda información que te tienen disponible en las grandes ligas, empiezas a conocer la liga, empiezas a conocer los peloteros, las tendencias, los otros dirigentes, ya no es lo que tú veías de afuera, sino lo que ya estás viendo en vivo, viéndolos a ellos, y bueno, ya, como siempre yo lo he dicho, el tiempo de Dios es perfecto, y no sabemos la cantidad de años, no hay apuro, si no hubo apuro para llegar aquí, creo que no habrá apuro ahora para dirigir, pero realmente bien agradecido a Dios. Subero tiene la oportunidad de ver de cerca a los criollos en esa organización, y comenta sus impresiones sobre Junior Guerra, Hernán Pérez y Ramón Flores. Sí, mira, Junior acaba de ser promovido triple A, ha traído muy buenas actuaciones, dos de ellas, ha habido par de innings en los cuales ha sido inconsistente, pero ha sido capaz de terminar fuerte el juego, que es bien importante, Hernán se le ha empezado a dar un poco de chance, sobre todo con lanzadores zurdos, hace un muy buen trabajo hasta ahora, y defensivamente lo ha hecho bastante bien. Ramón ha tenido un comienzo flojo, el manager sigue creyendo en el potencial que tiene Ramón, lo ha llevado de una gran manera, le sigue brindando oportunidades, y bueno, esperemos que pronto pueda ser ese Ramón que todos conocemos. Como conocedor de las granjas de Milwaukee, evalúa el futuro cercano de su equipo. Sí, mira, esperamos en Dios que sea un buen tiempo, tengo dos años aquí, este sería mi tercero, pero ya bien familiarizado con lo que viene de abajo, entre ellos varios venezolanos, incluyendo Orlando, un buen grupo que viene, en el cual uno ha tenido impacto anteriormente, y creo que será bien fructífero cuando uno los vea a ellos, que son un grupo como de 7, 8, que se estima que puedan llegar en los próximos dos años. Dice que otro venezolano es el próximo a subir, Orlando Arcea es el nombre en la lista. Orlando, más allá de su talento, Orlando es una persona con mucha habilidad mental, y creo que eso es lo que lo hace a él destacarse, como le decía Orlando, Orlando, tú eres un pelotero que fácilmente pudiste haber jugado cuando nosotros jugábamos, en los 80, en los 90, Orlando es una persona que tiene un gran talento, pero tiene mucha convicción a la hora de jugar, y creo que es algo que le va a provecer en su juego, como lo ha favorecido hasta ahora en cada nivel que ha jugado.